¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal, de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Mayeli Alonso critica al papá de Lupillo Rivera porque se le olvidó el nombre de su hija. Tremendo apuro el que pasó el patriarca de la familia Rivera, don Pedro Rivera, padre de Jenny Rivera y Lupillo, quien dejó a sus fans con el ojo cuadrado al publicar un video en redes sociales, imágenes que llamaron la atención, porque el patriarca de la dinastía olvidó el nombre de una de sus nietas, Lupita Carisma, hija de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera, por lo que muchos se preguntaron qué fue lo que le pasó. En las imágenes se puede ver al cantante mientras dice A lo que la joven le dice que se llama Lupita, arrancando las risas de los demás familiares presentes. Además se oyen voces de risas y comentarios, y como era de esperarse, los comentarios no tardaron en surgir, y mientras algunos defendieron a don Pedro Rivera, otros internautas se le fueron encima y lo criticaron de manera severa, incluso metiéndose con su edad. Con tantos nietos y seguro que no los va a visitar seguido, a cualquiera se le olvida. Eso pasa cuando la vejez está avanzada. Ya le está dando el Alzheimer. Fueron algunos de los mensajes que se generaron en esta publicación, además de que causó las risas de los usuarios. Y quien también hizo acto de presencia en todo este revuelo, fue nada más y nada menos que la mamá de Lupita, la empresaria Mayeli Alonso, quien fue cuestionada sobre lo que opinaba de que el abuelo de Carisma se le olvidara el nombre de su nieta, por lo que la empresaria no se quedó callada. Se le olvidó el nombre, pero no se le olvidó subirlo de contenido en su reality, sabe que mis hijos le dan vistas y mucho rating. Fueron las contundentes palabras de Mayeli Alonso, quien salió a dar la cara por Lupita Carisma, la hija que tuvo con Lupillo Rivera. Ya hace unos días, a través de redes sociales, Lupillo Rivera y su ex esposa Mayeli Alonso anunciaron que su hija Lupita Carisma Rivera, además de haber lanzado antes su propia línea de maquillaje, ahora explotará su talento en la música, siguiendo los pasos de su famoso padre. Lupillo fue el primero en hacer saber esta gran noticia por medio de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, donde asegura que ya no aguantaba más para anunciarlo. También el cantante mencionó que el sencillo de Lupita Carisma es de su propio puño y letra. Nomás me tiene que decir y yo te voy a ayudar, le mencionó Lupillo a su hija Lupita Carisma. Y como todo padre orgulloso, un video donde se le salió dar la exclusiva no fue suficiente, así que Lupillo Rivera agregó una fotografía de su hija donde destacó lo siguiente, que orgullo a que Carisma Rivera se lance como cantante, mi estudio es tuyo hija, y ojalá así como grabaste esta primera canción vengan más. ¿Y tú qué opinas de lo que le ocurrió al papá de Lupillo Rivera? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!